hola soy Ebyonce estamos en la segunda parte de Stalker Shadow Shadow of Chernobyl bueno hice algunas misiones secundarias lo cual me hizo conseguir un buen dinerillo ahí para poder comprar botiquines y esas cosas no conseguí mucho, conseguí algunos artefactos unos cuantos de dinero 4133 no es tanto y ya vine a hacer la misión principal que era venir aquí donde este tipo nos iba a enseñar un camino para pasar es un Stalker novato y lo encontramos muerto bueno no sé cómo íbamos a pasar por ahí según él íbamos a pasar pero está lleno de anomalías eléctricas si hay alguien que sabe cómo pasar por ahí pues tal vez pensará que novato no sabe pasar pero me suena trampa me suena trampa si tratas de pasar por ahí te mueres entonces lo más correcto para pasar sería ir donde los militares aunque veas a alguien de rojo en Stalker no significa que sea tu enemigo entonces llegamos donde los militares ellos no nos dejan pasar de inicio ven son puntitos rojos en el mapa pero si usted guarda el arma tranquilamente y habla con el militar que está aquí él nos cobrará algún dinero por pasar entonces bueno pero necesito ir allí aquí tienes bueno el dinero así es la vida a menos que ven y hay que pagar la tarifa de 500 nuevamente es una desgracia qué mierda yo ya la había pagado una vez bueno el problema va a ser estarse devolviendo están luchando contra algo voy a ver si matan alguno y aquí tienes nos vemos ok los militares para pagar para ir para allá para devolverse no hay que pagar entonces tranquilo si quieren devolverse sale gratis es una mierda de verdad que el que murió nos tenía que enseñar cómo el que murió nos tenía que enseñar cómo pasar por las tormentas eléctricas allá bueno no son tormentas eléctricas son ustedes me comprenden bueno ahora voy a la misión principal porque fox está herido por aquí dicen y bueno fox me va a dar información sobre estrelloc entonces vamos a recibir posiblemente la primera información sobre estrelloc también porque la misión principal que nos dio el señor sidorovich es bueno está bien encuentras estrelloc y acabalo yo te ayudaré con todo lo que necesites saber sobre él ok tienes un botiquín por desgracia vamos a darle un botiquín que pasó fox dime gracias de acuerdo te escucho el comerciante me dijo que quizás supieras algo de estrelloc por qué últimamente todo el mundo siente un repentino interés por el todo de acuerdo no puedo decir lo que es un persona que nos comunica una la mierda por qué por qué nos atacan esos paroles deberían tener un rabo hay misiones en las que me piden un rabo ok el juego se cayó entonces voy a tener que volver a matar a los bandidos que mierda ok headshot excelente Ese se está cuidando más. Al primero lo maté también y a este me está dando problemitas. Ok, vamos a llevarnos todo esto y contaremos a quien vendérselo. Y tenemos también esto. Ok. Bastante bien. Y ahora voy a guardar porque no quiero que el fuego se vuelva a caer desastrosamente y se me elimine esas muertes que hice. Aunque las botiquines no quiero empezar a gastarlos. Ok, aquí viene el primer punto de carga. Stalker se divide en varios mapas pequeños, bueno pequeños no grandes, pero no es un solo mapa. Entonces vamos con el primer punto de carga. Y ahí estamos, pasamos al siguiente nivel. Ok, aquí viene el primer punto de carga. Stalker se divide en varios mapas pequeños, bueno pequeños no grandes, pero no es un solo mapa. Entonces vamos con el primer punto de carga. Y ahí estamos, pasamos al siguiente nivel. Ok, si quieres volver a hacer algo en la primera zona del juego tendrías que devolverte caminando. No hay otra forma, no hay viaje rápido y no hay nada de eso. Entonces, por ahora lo que tenemos que hacer es seguir. Yo no me devolvería jamás. Devolverse no me parece así muy divertido. Valdar el arma no fue así como que lo más inteligente. Entonces, bueno. No, déjalo vivo. Ah, y ahora pides ayuda hijo de la grande. Toma. Bueno, te salvé amigo, ¿qué me vas a dar? ¿Qué ocurre aquí, hombre? Sí, intentamos despejar el vertedero de bandidos. Mis compañeros van. Chicos, este es el comandante del pelotón neutral. Hemos echado a los bandidos del desguace en ruines. Pero pensamos que contraatacarán. Somos pocos, así que agradeceremos toda la ayuda posible. Uh, responde la llamada. Ok. Una buena misión para ir ganando al guillo. Vamos, vamos a ayudarles a estos dos hombres. Claro que para ayudarles hay que guardar el arma. Uy, este lugar. Algo me recuerda a este lugar. Hola. Eh, Stalker, justo a tiempo. Nos vendría bien tu ayuda. Esos malditos bandidos intentan hacerse con el control del vertedero. Hubo un tiroteo hace media hora y conseguimos acabar con tres de esos canallas. Los otros dos se retiraron, pero me juego la cabeza a que volverán con refuerzos en cualquier momento. No quedamos muchos y tu apoyo no nos vendría mal. Adelante. Los tendremos, les tendremos una emboscada. Aquí vendrán desde el oeste, del Instituto AgroProm. Ayúdanos a destruir sus refuerzos y no te arrepentirás. Bien, os ayudaré. Bien, os ayudaré. No me hagas la recompensa si está estresado. Ay, qué bien. Creo que la logré. Bien hecho, chicos. Los hemos barrido. Ahora todos a descansar. Y tú, Stalker, acércate. Vamos a charlar. Ay, dos mil. ¿Qué lugar es este? El vertedero. Aquí estamos en casa. Voy a tener tantas cosas que ni correr voy a poder. Me voy de aquí. Ya les ayudé. Según el PDA. La siguiente misión estaría arriba. Aquí en escondite. Y aquí hay otro escondite. Aquí está la zona segura. Me voy. No pienso quedarme en un vertedero en el que hay ataques a cada rato. Recolecté algunas cosas. Creo que ya hay un artefacto. Son complicados de conseguir. No, si ya en todo esto hay bandidos. No, si ya en todo esto hay bandidos. No, si ya en todo esto hay un artefacto. No, si ya en todo esto hay bandidos. Dos artefactos. Excelente. Vale la pena. Ok Esperemos que ya nada haga spawn Porque está raro eso de los enemigos Que hicieron spawn Y llegar Bueno hay más escondites Pero Tampoco, tampoco así la avaricia Este lugar lo recuerdo Ese es importante Ese es importante Es uno que quita la radiación ¡Pum, no te lo hagas! ¡Pum, no te lo hagas! No te lo hagas! ¡Pum, no te lo hagas! ¡Agu! ¡Que no te lo hagas! ¡Reacta! ¡No me múte! Bien hecho chicos, los hemos barrido Ahora todos a descansar Y tú, Stalker, acércate Vamos a charlar Ya me estoy cargando Uno de los tipos, un antiguo excavador, llamado Mole, me espera Ha excavado en el compartimento de estreno Pero no sé si se ha encontrado algo Estas son las coordenadas de nuestro punto de encuentro Dile que vas de mi parte Me estarán buscando, así que tendré que desaparecer durante un tiempo Aquí tienes algo de dinero Por tu ayuda Tienes dinero, tiene bastante No compra armas el tipo Y es lo que me estorba No te quédese muerto Ok, ahora podría irme por acá Obtener información sobre el escondite de Mole Reúnete con Mole Y roba los documentos Todo eso al final Porque todavía no voy a ir a lo que es el siguiente tabernero Tengo que hacer todas esas misiones Eso es lo siguiente Hacer esas misiones Hay un transportador aquí Hay dos zonas Hay que transportarse dos veces Entonces cuando llegue a esa zona Seguiré grabando Por ahora dejémoslo por aquí Porque la cosa se puso tensa Y se me complicó bastante Entonces ya ni siquiera estoy hablando mucho Estoy así como Bueno, tal vez vaya a buscar esa recompensa No sé Entonces eso es todo por ahora Segunda parte de Stalker Shadow of Chernobyl Hasta la próxima